El tema que vamos a conversar hoy es sobre ¿Tengo ansiedad? ¿Puedo producir arritmias? Perfecto. Es un tema muy interesante. Realmente, bueno, lo primero que es importante para el público general es tratar de definir qué es ansiedad, ¿verdad? Bueno, realmente la ansiedad es un sentimiento que es normal en la vida cotidiana del ser humano y pues corresponde a un sentimiento de miedo, de temor o a veces de inseguridad o inquietud, ¿verdad? Que ocurre en nuestro día a día y esto podría hacer que alguien tenga sudoración, que se sienta inquieto, tenso y que también cause palpitaciones. Y bueno, en la vida del ser humano es bastante común que las personas pues tengan ansiedad ante diferentes situaciones de la vida, ¿verdad? La consulta de un médico, un examen en la universidad, en la escuela, etcétera, ¿verdad? O sea que la ansiedad realmente es parte del día a día del ser humano, de la vida del ser humano. Ahora, los trastornos de ansiedad cuando ya son enfermedades o digamos condiciones patológicas pueden digamos definirse en tres grandes grupos, uno es lo que llamamos el trastorno de ansiedad generalizada, en el cual las personas con ese trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero el problema que lo hace diferente es que las preocupaciones son excesivas y además las tienen casi todos los días por al menos durante seis meses. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, una persona que desarrolla sintomatología de hipocondría, ¿verdad? O sea que siente que está enfermo de algo y durante los últimos seis meses he estado pensando que esa pulsada que siente a veces, una vez al mes en, no sé, en la cara o en la oreja es un cáncer, ¿verdad? Y esta persona tiene una preocupación excesiva que le empieza a generar problemas en su día a día. La otra condición es lo que llamamos el trastorno de pánico. Las personas con trastorno de pánico lo que sufren son lo que llamamos ataques de pánico. ¿Esto qué es? Bueno, es una condición que ocurre de forma repentina y lo que causa son momentos repetidos de miedo que es intenso sin que realmente haya un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más tiempo. O sea, por ejemplo, una persona que está de pronto en su casa y de un momento entra un miedo profundo a que alguien se va a meter a robar a la casa y eso empieza a generar ansiedad, piquicardia, sudoración, miedo, ¿verdad? Y esto es obviamente excesivo, ¿verdad? Y esto, digamos, siempre ocurre en el contexto de una situación en la cual realmente no está ocurriendo peligro. Y la otra condición es lo que llamamos las fobias. Entonces, en las fobias, básicamente es una condición en la cual hay un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. El miedo podría ser, por ejemplo, a las arañas, a volar, a ir a lugares con mucha gente, que eso en términos médicos se llama agrofobia, o estar en situaciones sociales, ¿verdad? Que es lo que llamamos como ansiedad social. Hay ciertos rasgos desde el punto de vista de, digamos, de factores de riesgo para sufrir trastorno o ansiedad. Y dentro de estos rasgos está la personalidad tímida o retraída, principalmente cuando se conocen personas nuevas o se están en situaciones nuevas. O sea, un ejemplo podría ser una persona, ¿verdad? Que empieza un nuevo trabajo, tiene que conocer personas nuevas, tiene que enfrentarse a una nueva dinámica laboral y esto puede generar ansiedad, ¿verdad? El problema aquí es cuando esto se vuelve en contra nuestra y es patológico. Otra cosa son eventos traumáticos en la primera infancia o durante la edad adulta, ¿verdad? Por ejemplo, personas que han sufrido abuso sexual, por ejemplo, podrían tener mucha ansiedad de estar en un lugar solo con personas. Una persona que, por ejemplo, en su infancia tuvo una condición grave y estuvo hospitalizada, podría sentir muchísima ansiedad, que sea, digamos, excesiva cuando se acerca a un centro médico y también la presencia de historia familiar o de trastornos mentales en la familia podría ser un factor de riesgo y también algo que es muy importante es la presencia de afecciones de la salud física. O sea, esto lo que quiere decir es que los médicos, cuando vemos personas que tienen ansiedad, siempre tenemos que descartar condiciones que llamamos orgánicas, o sea, enfermedades que no son de origen psiquiátrico o mental. ¿Por qué? Bueno, porque hay condiciones como los trastornos, por ejemplo, de la tiroides, como el hipertiroidismo, las arritmias o algunas condiciones endocrinas, la diabetes descompensada, que pueden generar síntomas muy parecidos a la ansiedad. Y si nosotros básicamente le echamos la culpa a algo mental, podríamos dejar de diagnosticar una condición médica grave que tenga implicaciones desde el punto de vista de riesgo para el paciente. Entonces, las causas médicas siempre deben descartarse y los diagnósticos de los trastornos de ansiedad, las fobias, son diagnósticos que en medicina llamamos de descarte. O sea, luego de que hayamos descartado todas las cosas orgánicas que son importantes, entonces echamos en este saco las condiciones de tipo mental. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Bueno, los síntomas de la ansiedad básicamente son pensamientos o creencias ansiosas y difíciles de controlar. Las personas suelen sentir inquieta, tensa. Y además, algo muy importante es que esto interfiere en la dinámica de la vida diaria, de la vida familiar de las personas, de su vida laboral. O sea, la persona siente que estos síntomas no le están permitiendo realizar sus actividades desde el día a día. Usualmente no desaparecen y además, más bien, tienden a empeorar con el tiempo. Algo muy importante es que el organismo puede reaccionar a esta situación de ansiedad porque la ansiedad se asocia al incremento de algunas sustancias en el cuerpo del ser humano, particularmente las hormonas que llamamos del estrés, como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. Y esto puede hacer que ocurran síntomas físicos. Y ahí es donde viene la parte de por qué muchas veces o la pregunta de, bueno, la ansiedad me puede producir arritmias. Entonces, ¿qué síntomas físicos puede sufrir una persona con ansiedad? Bueno, latidos cardíacos fuertes o rápidos. O sea, la gente puede sentir que su corazón late más fuerte y esto lo puede preocupar. Y a veces entramos en una condición de un círculo vicioso, en el cual una persona que tiene un trastorno de ansiedad siente que su corazón late más fuerte porque está ansioso y además empieza a tener algún grado de hipocondría, pensando que de pronto es un problema cardíaco y esto empieza a generar un círculo donde la ansiedad genera más síntomas y los síntomas generan más ansiedad y el paciente empieza a deteriorarse rápidamente. Dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire. Y esto es algo muy importante, lo de molestias inexplicables, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a donde el médico y tenemos síntomas de que el médico no logra explicar, ¿verdad? Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde nosotros como médicos descartamos condiciones graves que puedan relacionarse con riesgo de muerte o con enfermedades graves o que puedan ser progresivas y en ocasiones tenemos síntomas que simplemente no tienen una explicación médica. Y aunque hagamos muchos estudios, podría ser que nunca logremos llegar a una explicación de algún síntoma. Y esto no quiere decir que algo esté mal, ¿verdad? Simplemente quiere decir que realmente las condiciones que potencialmente podrían causar problemas importantes han sido descartadas. Algo importante también son los cambios en el comportamiento y una de ellas, por ejemplo, es evitar las actividades cotidianas que una persona solía hacer. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que una persona empieza a sentir un trastorno de ansiedad social y sus amigos empiezan a notar que ya no quiere salir, que normalmente se reunían una vez por semana a compartir un rato y esta persona ya no quiere, ¿verdad? Entonces, esto empieza a interferir en la dinámica del día a día de un ser humano y empieza incluso a producir aislamiento y muchas veces esto se asocia también posteriormente a síntomas de depresión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, realmente el diagnóstico es bastante sencillo. La historia clínica, ¿verdad? O sea, interrogar a un paciente, hacerle las preguntas pertinentes para entender los síntomas que tiene, desde cuándo los tiene, si hay otros síntomas, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando hacemos una historia clínica hacemos algo que se llama la revisión por aparatos y sistemas donde preguntamos por síntomas de múltiples sistemas del cuerpo humano, ¿verdad? Para entender si esto podría estar asociado a una condición o a una enfermedad. Obviamente el examen físico, ¿verdad? Algo que cada día, lamentablemente en el día a día, en el mundo, se hace menos examinar a los pacientes, ¿verdad? Muchas veces por falta de tiempo los médicos no examinan a sus pacientes o porque abusan de la solicitud de exámenes de laboratorio y de gabinete, pero el examen físico sigue siendo muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que un paciente con un trastorno de ansiedad si le revisamos su cuello y podría tener de pronto un bocio, o sea, un crecimiento de la glándula tiroides que sea la causa de este trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y si no lo examinamos, pues obviamente no lo diagnosticamos. El laboratorio y el gabinete siempre es muy importante, o sea, hay que hacer algunos exámenes básicos que nos permitan entender que no hay condiciones orgánicas, o sea, cosas tan sencillas como un hemograma, las pruebas de función del riñón, el azúcar, la función de la tiroides, de pronto la función del hígado, un electrocardiograma y un holter, por ejemplo, un registro del ritmo cardíaco de 24 horas para poder detectar la presencia de arritmias que sean realmente orgánicas, o sea, arritmias que sean patológicas. ¿Cómo se trata la ansiedad? Bueno, hay, digamos, dos grandes ejes en el tratamiento de los trastornos de la ansiedad. Uno de ellos es la terapia que llamamos cognitiva conductual, es un tipo de psicoterapia que hacen los psicólogos, ¿verdad? Básicamente enseña diferentes formas de pensar y de comportarse que puede ayudarle a la persona a cambiar cómo reacciona ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Muchas veces incluso exponer a la persona a la ansiedad o las cosas que le producen ansiedad, bueno, pongamos el ejemplo, alguien le tiene miedo a las serpientes, alguien le tiene miedo a las amas, y le produce una taquicardia intensa y falta de aire y sudoración, bueno, exponerla de forma repetida a esto y que esta persona empiece a notar y aprender su cerebro que esto no es un peligro real podría reducir progresivamente el impacto que tenga la ansiedad desde el punto de vista orgánico en una persona. Otra cosa muy importante son los medicamentos para tratar la ansiedad, ¿verdad? Existen medicamentos específicos para tratar la ansiedad, por ejemplo, lo que llamamos benzodiazepinas, algunos antidepresivos que tienen efecto ansiolítico y algo que es importante es que algunos medicamentos pueden funcionar mejor que otros, ¿verdad? Y ahí es muy importante la comunicación de un profesional de salud, particularmente en este aspecto los psiquiatras son los médicos que están indicados en el diagnóstico y tratamiento, los trastornos de ansiedad y en la búsqueda del medicamento correcto para cada paciente. Entonces, bueno, la pregunta más importante o la pregunta del millón de dólares que es por la que estamos en este webinario es si pueden ocurrir arritmia por ansiedad. Bueno, como dijimos, los pacientes con ansiedad tienen un aumento de las hormonas del estrés y esto puede producir taquicardia. ¿Qué es taquicardia? Bueno, la taquicardia es un ritmo rápido, un ritmo acelerado, ¿verdad? A todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, que cuando estamos estresados, ¿verdad? Sentimos que el corazón la teme más fuerte o la teme más rápido, pues esto es porque se libera en la sangre sustancias desde las glándulas que están encima de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales o las glándulas adrenales y lo que liberan es adrenalina y la adrenalina estimula en el corazón la producción de un ritmo cardíaco más rápido y una contracción del corazón mucho más fuerte. Entonces, la taquicardia muchas veces se manifiesta como palpitaciones. O sea, hay gente que cuando tiene taquicardia siente que su corazón le practica más fuerte o más fuerte y más rápido y a esto nosotros lo llamamos palpitaciones. Durante las crisis de ansiedad pueden producirse taquicardias sostenidas que se parecen a las arritmias que son causadas por enfermedades. O sea, una persona que está sometida a un trastorno, a una ansiedad muy importante, ¿verdad? Podría tener el ritmo cardíaco en 110, 120, 130 latidos. Pero lo más importante para diferenciar esto es el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque durante el electrocardiograma de una persona que tiene una arritmia inducida por ansiedad, lo que vemos es lo que en cardiología se llama una taquicardia sinusal. O sea, el ritmo cardíaco normal, pero rápido. O sea, más acelerado, como cuando hacemos actividad física. O sea, el ritmo normal del ser humano, pero a una cantidad de veces por minuto, mucho mayor. Algo muy interesante es que muchos pacientes, ¿verdad? Con trastornos de ansiedad, al primer médico que consulten es al cardiólogo. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces cuando alguien hace lo que llamamos una crisis aguda de ansiedad, tiene síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, sudoración, taquicardia, y a veces incluso se sube la presión arterial. Y muchas personas incluso, cuando esto es extremo, pueden tener lo que llamamos sensación de muerte inminente. O sea, sienten que se van a morir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que muchas veces la persona con este tipo de problemas, y es la que está enfermo de su corazón y el primer médico que contactan es el cardiólogo. Y por eso es tan importante que nosotros los cardiólogos tengamos algún grado de experiencia en el diagnóstico de los trastornos de la ansiedad. ¿Por qué? Bueno, para no tratar el síntoma, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque un error que podríamos cometer o que se comete con alguna frecuencia es que, claro, llega alguien con estos síntomas e interpretamos que todo está causado por un problema en el corazón, pero realmente el corazón es, digamos, el que está sufriendo las consecuencias de la ansiedad. No es la verdadera causa del problema. Y ahí es donde es muy importante la historia clínica y el examen físico. Y algo muy importante, ¿verdad? Es que los síntomas tienen relación usualmente con eventos de estrés, con la exposición a las fobias u otros. Esto es algo clave en la parte clínica, ¿verdad? Vamos a ver, una persona que tiene una taquicardia que es patológica, o sea, de las múltiples taquicardias que vemos los cardiólogos, usualmente tienen un inicio súbito de una taquicardia, ¿verdad? Y la ansiedad viene después de la taquicardia. O sea, la persona se empieza a sentir mal y empieza a sentirse ansioso, pero porque, claro, porque su corazón se aceleró, porque el ritmo cardíaco está muy alto, porque se está sintiendo muy mal. En el trastorno de la ansiedad, esto es al revés. O sea, primero es la persona, de pronto, en su trabajo tuvo una situación, en su familia tuvo una situación, se murió un familiar, alguien está enfermo, se peleó con su pareja y empieza a sentir muchísima ansiedad y esto lo lleva a tener taquicardia. Entonces, la secuencia en la que ocurren las cosas nos permite hacer el diagnóstico correcto. En los trastornos que son de origen orgánico o cardíaco, primero tenemos la taquicardia, el dolor en el pecho y luego la ansiedad y no anclareces. Entonces, algo que es muy importante es, bueno, cómo diferenciamos la ansiedad de un infarto, por ejemplo. Bueno, en la ansiedad, la causa usualmente es la percepción de una amenaza, o sea, la persona siente que algo le está amenazando su vida, le está amenazando su condición, digamos, de estar sano, de estar, digamos, sin una enfermedad. En el infarto realmente hay una ruptura o una obstrucción del flujo de sangre en una arteria. En la ansiedad, normalmente la respuesta de ansiedad tiende a disminuir, o sea, una vez que la persona ya no está expuesta a la situación, normalmente la ansiedad tiende progresivamente a bajar. Usualmente cuando alguien tiene un infarto, aparece el dolor en el pecho, la sudoración, la taquicardia y los síntomas tienden a sostenerse o empeorar con el tiempo. La ansiedad no provoca ni daños graves ni tampoco la muerte, pero a un infarto sí, por eso es muy importante que se consulte de forma temprana. Normalmente las personas con ansiedad, el dolor es muy inespecífico, o sea, lo que sienten es un pinchazo, o sea, a veces la gente se señala con un dedo. Aquí tengo un dolor y el dolor es un punto. En cambio, en el infarto, el dolor es intenso, es mucho más difuso, afecta casi todo el pecho, el dolor tiende a ser como una opresión, el dolor tiende a irse para la mandíbula, para el cuello, para el brazo izquierdo. Normalmente la ansiedad, si la persona se respira profundo, se relaja, tiende a mejorar, pero el dolor del infarto no mejora con estas medidas. Y por otro lado, las personas con ansiedad tienden a ventilar o a respirar muy rápido y esto produce cambios en los niveles de calcio en la sangre que hacen que sientan la boca dormida, adormecimiento en las manos, mientras que en el infarto progresivamente la persona empieza a sentir fatiga, falta de aire u otros síntomas. En resumen, las arritmias en los pacientes con ansiedad ocurren de forma secundaria a la condición y no son de causa cardíaca. O sea, el corazón básicamente es el que está sufriendo las consecuencias de la ansiedad. Siempre debe diferenciarse con una valoración cardiológica y electrocardiográfica que no existe realmente una enfermedad primaria del corazón y algo muy importante es que la valoración integral de la ansiedad permite diferenciar la causa y las potenciales enfermedades además que causan estos problemas, como cuáles, como la enfermedad de la tiroides, como las arritmias, como la insuficiencia cardíaca, entre otros. Muchas gracias y no sé si existe alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, doctores. Quedó todo muy clarito en la agradecencia. Como siempre, sabemos que la agenda de todos ustedes siempre está muy apretada y también queremos agradecerle a todos los que se conectaron el día de hoy. Por aquí sí tenemos un par de consultitas. Nos pregunta Itzel que si puede suceder lo contrario, más bien tener palpitaciones más lentas de lo normal. O sea, palpitaciones más lentas de lo normal, pues sí, ocurre con mucha frecuencia en condiciones cardíacas, pero no es causado por la ansiedad. O sea, cuando hay ansiedad, lo que vemos siempre son palpitaciones rápidas, taquicardias. La bradicardia, que es lo inverso, ritmos cardíacos por debajo de los 60 latidos por minuto, no se relacionan realmente con ansiedad. Perfecto. Por acá nos dicen si nos podría explicar por favor la diferencia entre la taquicardia y la arritmia. Ok, bueno, realmente las arritmias nosotros las clasificamos en dos grandes grupos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos bradiarritmias, o sea, o ritmos cardíacos lentos y las taquiarritmias que son los ritmos cardíacos rápidos. Entonces, bueno, las taquicardias, los diferentes subtipos de taquicardias, ¿verdad? Que pueden ser múltiples, ¿verdad? Hay una taquicardia sinusal que es el ritmo cardíaco normal acelerado, una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular son diversos tipos de arritmias rápidas. Entonces, en resumen, las taquicardias son ritmos cardíacos rápidos por encima de los 100 latidos por minuto y que pueden tener muchas causas y por eso deben ser siempre estudiadas. Perfecto, por acá nos dice Damaris que ella trabaja en un colegio y normalmente los adolescentes de edad. de ansiedad dice que en ocasiones la ambulancia dura mucho en llegar, entonces pregunta que si usted tiene alguna recomendación de qué se puede hacer mientras llega la ambulancia. Sí, cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad ya diagnosticado y tiene una crisis, normalmente lo que se recomienda es utilizar una, lo que llamamos una bolsa de recirculación, o sea, ponerse una bolsa de papel o una bolsa de plástica de plástico alrededor de la nariz y la boca para tratar de respirar profundo, tratar de regular la respiración y esta recirculación del dióxido de carbono que es una de las cosas que nosotros digamos, botamos en los aires que exhalamos en la respiración permite muchas veces regular un poco la crisis de hiperventilación y de ansiedad. Lo más importante yo creo es que la persona que tiene una crisis de ansiedad pues se siente de pronto se aísle ¿verdad? Porque muchas veces las personas que están alrededor más bien no estresan está pasando algo que la taquicardia que esto que lo otro entonces más bien a helarse un poco ¿verdad? Mientras llega la asistencia médica tratar de respirar profundo de regular la respiración de poner música de pronto tranquila que le ayude digamos a relajarse un poco. Perfectísimo y por acá nos preguntan también que si los beta bloqueadores podrían solucionar un poco las aires producidas por ansiedad. Sí vamos a ver cuando una persona tiene trastornos de ansiedad muy importantes y que la respuesta al tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico no es óptima podemos muchas veces dar beta bloqueadores ¿verdad? que son un grupo de medicamentos que enlentecen el ritmo cardíaco para controlar el efecto. Ahora lo más importante es que yo particularmente como médico y como cardiólogo le digo muchas veces a mis pacientes que yo prefiero dejar los medicamentos para el final. O sea ¿por qué? Porque de alguna manera tenemos que tratar la verdadera causa del problema. O sea si el problema no es cardíaco darle a una persona medicamentos de por vida no tiene mucho sentido. O sea lo que tiene sentido es tratar lo que está causando la taquicardia que es el trastorno ansiedad el problema personal cualquiera de estas cosas entonces pues sí efectivamente son muy útiles para controlar los síntomas pero lo más importante realmente es tratar la causa ¿verdad? O sea realmente eso es como decir que tenemos dolores de abdomen ¿verdad? porque tenemos un tumor en el colon y que le demos analgésicos y no le quitemos el tumor ¿verdad? Es exactamente el mismo concepto o sea realmente conceptualmente lo que debemos es enfocarnos en la verdadera causa del problema Esa pregunta está ligada con esta otra de don Juan Pablo que dice que a causa de un robo cibernético empezó ¿verdad? con muchas pastillas muchas cosas pero dice que se ha hecho polteres y se ha hecho varios electrocardiogramas y todo ha salido bien pero que le indican que debe de seguir tomando entonces tal vez por ahí como un mensajito de eso de que estas medicaciones para siempre que más bien lleguen a consultar de nuevo o que busquen nuestro servicio de cardiología para que puedan ya ser más libres y dejar de tomar tantos medicamentos ¿verdad? Exacto y por acá puede ser ok aquí podríamos englobar tres preguntitas que dicen digamos que cuando la persona está tranquila que salió en un libro está acostada dice que a veces siente como un tipo de como burbujeo o como que el corazón se le acelera un poquitito más y vuelve a su ritmo normal entonces usted nos comente a qué se debe eso bueno la mayoría de las veces este síntoma es porque ocurren digamos algunos latidos cardíacos como que se adelantan esto nosotros lo llamamos extrasístoles las extrasístoles son muy frecuentes en la población general y son muy frecuentes en los corazones sanos y usualmente tienden a pasar así de noche de la tarde noche cuando alguien está tranquilo en la cama ¿verdad? porque a estas horas normalmente la gente se concentra un poco más en su cuerpo que en el día a día del trabajo en el ajetreo del día a día muchas veces las personas ni siquiera están pensando en si su corazón late si late fuerte en otro montón de cosas entonces este patrón es típico cuando esto no es patológico y es que cuando llegan a la casa se sientan a ver televisión en el sillón o a leer un libro pues sienten algunas molestias si esto es muy frecuente ¿verdad? o sea si no es algo aislado sino que es algo que ocurre todos los días y cuando le pasa pasa con mucha frecuencia y empieza a empeorar o aparecer durante el día también lo correcto es que sea evaluado por un médico cardiólogo para estar seguro de que no hay una condición patológica que lo esté causando ¿verdad? pero la gran mayoría de las veces esto es algo totalmente benigno perfectísimo doctor yo creo que con eso llegamos al final nada más recordarle y como siempre agradecerle a las personas recordarles que todo lo bueno que nosotros realizamos lo subimos al canal de youtube de su casa de su casa no sé si les quedó alguna otra dudita de algo que el doctor expuso hace un ratito ahí lo van a poder repasar y también pueden compartirlo con alguna otra persona que consideren necesitar esta información así que doctor como siempre de verdad un gusto habernos saludado y gracias por habernos regalado este ratito de su tiempo igualmente con mucho gusto hasta luego hasta luego muchas gracias a todos feliz tarde